Hermano, sacame una foto. ¿Qué vas a larva? Sacame una foto. Estoy grabando larva. Dame una foto, hermano. ¡Conchito, vale! Yo es que de verdad no entiendo absolutamente nada, pero cuando yo no estoy pasa todo lo que quería explicar desde hace tiempo. Y sí, obviamente en este vídeo vamos a hablar de Silent Claps, el nivel que fue verificado por Pakoe hace unas 4 semanas más o menos. De hecho, en el pasado ya le hice un vídeo a este nivel, explicando un poco su historia y todo eso. El cual te dejo por aquí arriba solamente si te interesa mucho el tema, si no, mejor no te lo veas. Pero bueno, como iba diciendo, lo que pasó es que esta jugadora llamada Pakoe verificó Silent Clapsed. Una verificación para la cual estaban compitiendo especialmente dos personas, las cuales eran Vision y Pakoe. Pero como ya sabemos, Pakoe fue la que acabó ganando, aunque su verificación generó mucha polémica. O más concretamente, la técnica que utilizó en la parte final del nivel. Yo os lo explico muy rápidamente, la parte final del nivel es de memoria, es un cubo que tienes que memorizar. Entonces, lo que hacen la mayoría de los jugadores es contar las veces que saltan y las veces que caen. Pero parece que Pakoe tuvo algún tipo de problema con eso y le era mucho más sencillo calcular las caídas parando el juego. En plan, nada del Ergomundo, lo que estáis viendo ahora, simplemente darle al Escape y darle al Play. Ya está, algo que incluiría el juego en sí mismo. Pero lo que pasó es que esto generó mucho rechazo entre algunas personas y aquellos decían que esto era hacer trampas de alguna manera. Y aunque sea una técnica un poco rara, es algo que el juego ya incluye en sí mismo, así que no puedes decir que sea algo ilegal, ¿sabes? Entonces, poco después de que el nivel fuera verificado, se le dio Raid, es decir, Estrellas, que es el único requerimiento para entrar en la Demon List. La cual va a decidir su posición en la lista mirando la dificultad del nivel. Entonces, viajemos un poco en el tiempo. Este nivel fue verificado hace un mes y nos situamos ahora hace una semana. Y os preguntaréis, y bueno, ¿qué pasó hace una semana? Pues lo que pasó es que este nivel fue incluido en la Demon List, el cual está en la increíble posición del top... ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Qué? Y sí, la verdad es que eso es algo que decepciona a muchísimas personas. Ya que de hecho todo el mundo esperaba que este legendario nivel fuese top 1, pero como habéis visto, pues esto no ha sido así. Aunque la misma Demon List ya ha dicho que este nivel puede cambiar de posición ya que se la han pasado muy pocas personas. Pero espera, ¿ahora te estarás preguntando cómo hay que pocas personas en plural? O sea, ¿que se la ha pasado más de una persona? Pues sí. Más concretamente, el first victor, la primera persona que se ha pasado este nivel, ha sido ni más ni menos que Zoink. Literalmente, un jugadorazo ahora mismo que se ha pasado es la Outer House. Se ha pasado, bueno, un montonazo de niveles complicadísimos. Y lo más gracioso es que en el título del vídeo puso, sí, me ha pasado a salenclapses sin pausar. Lo cual obviamente hace referencia a Pakoi, pero bueno, todo esto son risas simplemente dos victors del nivel, el verificador y Zoink. Pero espera, ¿no te suena que había otra persona que se había pasado el nivel o algo así? Y no, esa persona no era Vision, era Curset. Lo que pasa es que si ahora mismo lo buscas, no vas a encontrar por ningún lado el vídeo de Curset pasándose el nivel. Y eso se debe a que hackeó el nivel. Sí, sí, en plan, tal y como lo estás oyendo. Pero bueno, tampoco es que Curset lo hackeara. Fue un tipo de error, lo que pasa es que era muy difícil de notar. Os lo explico muy fácil. Lo que pasa es que Curset estaba practicando uno de los challenges más difíciles. Seguramente ya os suena VSC. Lo que pasa es que en ese nivel hay muchos pinchos y hay muchos spam, cosa en la que Curset no es muy bueno. Entonces lo que hacía para calentar en el nivel era hacer los pinchos un poquito más pequeños. Más concretamente estaba reduciendo la hitbox en un 10%, lo que igual no suena como mucho. Pero en niveles muy difíciles te aseguro que es una barbaridad. Entonces lo que pasó es que Curset lo tenía para VSC, como ya he dicho, pero por accidente lo activó cuando se estaba pasando Silent Clapsed. Entonces esto de las hitbox al 0.9 solo aplicaba a los pinchos, por lo que en teoría llegó hasta el 72% del nivel sin morir. Entonces entuye que en el 72% ya murió, pero claro, como la hitbox estaba más pequeña, pues se pasó el nivel entero. Y entonces, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto? Bueno, pues Curset en ningún momento tenía la intención de hackear el nivel, es más, él se lo quería pasar ya. Así que por el lado de su honestidad no pasa absolutamente nada. Lo que sí que pasa es en la demon list, ya que creo que si te pillan hackeando o aunque sea por accidente te pueden banear. Entonces no sé si al final le han baneado o no, pero sí que hay la posibilidad de que lo acaben baneando, pero yo creo que de momento no. Ok, para acabar este vídeo ya de una vez, que estoy hablando demasiado. Resulta que el creador original del nivel llamado Silent no acepta la redecoración chulísima que le hicieron. O sea, para que os hagáis una idea de la locura de decoración que le hicieron a este nivel, es el vídeo que estáis viendo de fondo ahora mismo. El cual fue creado por nombres tan relevantes como Coolook, CD Music o Real Bet. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué Silent no quiere este pedazo de remake? Bueno, lo que pasó con este remake es que se hizo por si Silent Clapstep no tenía raid debido a su decoración súper antigua. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues muy simple, si le dabas play de normal salía versión decorada y si le dabas con el low detail salía la versión original del nivel. Entonces la versión original del nivel no se perdía, sino que seguía estando allí, que es lo más importante. Pero lo que pasó es que este nivel le dieron raid muy rápidamente, incluso sin incluir la versión redecorada por la que el creador decidió dejarlo así. Yo personalmente hubiera preferido que este nivel se incluyese, pero bueno, es lo que hay, espero que se pueda jugar aparte o algo así. Pero bueno, en realidad ya hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, lo agradecería muchísimo. Y si ya lo estás, pues comenta tu sabor del lado favorito. Nos vemos pronto, adiós.